¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comiendo Rico. El día de hoy vamos a hacer una salsa verde básica. Cuando estoy diciendo básico no necesariamente es porque no tiene sabor. Al contrario, estoy diciendo que es básico porque es muy sencilla de preparar. Este es el tipo de salsa que te lleva 10 minutos en prepararla. Está cargada de sabor y la puedes acompañar con cualquiera de tus platillos favoritos. Estos son los ingredientes. Los ingredientes para preparar nuestra salsa verde son los siguientes. Como siempre, la lista con las cantidades completas las pueden encontrar en nuestra página web en comiendorico.net. Aquí abajo, en la descripción de este video, encontrarán la liga que los llevará directamente a la página donde tenemos esta receta. Para empezar, tenemos cebolla, un diente de ajo, tenemos chiles serranos, ustedes pueden usar serranos o jalapeños, un poco de cilantro, consomé de pollo o sazonador de pollo, sal al gusto, caldo de pollo y tomatillos o tomates. Es así como se prepara. Lo primero que vamos a hacer es que en una plancha o en un comal previamente calentado y ahora a fuego medio, vamos a colocar todos nuestros ingredientes. Les vamos a poner nuestros tomatillos o tomates. Los esparcemos muy bien por todo el comal. Y los vamos a dejar cocer por aproximadamente dos minutos. Los vamos a voltear y vamos a esperar a que estén ligeramente dorados. Después de unos tres minutos, es tiempo de voltear nuestros tomatillos. Miren, esta es la consistencia y el color que estamos buscando de cada uno de ellos. Entonces vamos a voltearlos todos y vamos a dejarlos cocinar por el otro lado por unos tres minutos aproximadamente. Utilizando el mismo sartén, lo que voy a hacer ahora es poner mis otros ingredientes. Los chiles, la cebolla y el ajo. Y voy a darle el mismo procedimiento. Unos dos, tres minutos de cada lado, volteo y queda listo. Una vez que mis ingredientes están listos, lo que hice es ponerlos en la licuadora. Ahora, como ustedes saben, existen muchas maneras de hacer salsas. A mí me gusta hacerla de esta manera, donde doro o tuesto mis ingredientes. Porque en realidad, amigos, le da un sabor un poco más robusto a la salsa. Para hacerla de otra manera, la puedes hacer salsa fresca, donde no necesitas dorar tus ingredientes. Y lo bueno de dorar los ingredientes en este momento, es que no necesitas freírla después. Ok, entonces tenemos ya nuestros ingredientes en la licuadora. Le voy a poner un poco de sazonador de pollo aquí, que es lo que le va a servir como si fuera sal. Le pongo un sazonador de pollo. Le pongo un poco, un bolchecito así, más o menos de este tamaño de cilantro. Le pongo un poquito de jugo o de caldo de pollo, no mucho. Vamos a ver qué tanto necesita ahorita. Y voy a comenzar a licuar. Bueno, pues ya terminé de licuar mis ingredientes. Ahora es el momento de probar nuestra salsa. Francamente, esta salsa está deliciosa. Es la salsa verde básica, acompañante ideal para cualquiera de sus platillos favoritos. Esta salsa le va a subir el sabor a cualquiera de sus comidas. ¿Vieron que es muy fácil de preparar? 10, 15 minutos a lo máximo. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse a este canal, dejen sus comentarios, visítennos en nuestra página de Facebook, en donde tendrán la oportunidad de interactuar con otros miembros de la familia de Comiendo Rico y tendrán también la oportunidad de ver otro tipo de recetas que no necesariamente podemos estar grabando todo el tiempo. Existen muchas maneras de cocinar y esta es una de ellas. Comiendo en casa, se come mejor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!